Hola, bien. ¿Cómo estás?ふざas. Hola, bien. ¿Cómo estás? Jesús... ¿Qué tal? Jotí. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal que estais? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Suικoso año que vistes. ¿Pero buenas? No habéis volado, porque tengo fío, ¿eh? Estamos echando a ver. ¿Qué tal? Robert, Rafael, Jesús, Juanjo. Encantado. Vamos. Cuatro patas. Ahora, junto la primera semana hay que estar con la comunidad. Pero bueno, un poco de día. Llego a la primera revisión y ya empezaré yo creo a apoyar. Si todo va bien. Así que nada. ¿Qué tal? 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 Jesús, ¿cómo estás? Joder, casi nos matas a sustos, coño. Tengo un bocadillo aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Tenés un descanso? Ayer descansamos. Vamos a tener un grito ahí. Descansa menos con los niños, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De verdad. Si Este es un descanso. ¿Qué tal? Gracias por ver el video